Que arranquen los de Yakima, Washington. Hola, ¿qué tal, raza? Nosotros venimos de Yakima, en el estado de Washington. Todos somos amigos y casi nos gustan las mismas cosas por lo regular. Y pues salimos a quiquearla de vez en cuando en las tardes. Y bueno, cuando no estoy trabajando yo, pues nos vamos a la casa de mi compa, el Oliver, a escribir canciones y a grabar un poco de lo que queremos hacer. Y pues el grupo ya tiene un año. Y pues la línea que nosotros traemos es la de tocar rolas originales nada más. Inéditas. Escribe todas las que puedas porque si pegas al rato no vas a tener tiempo de escribir. Y pues nos sentimos muy felices y muy contentos con todo el recibimiento que nos ha dado la gente que a veces nos pide fotos cuando estamos tocando o cuando nos ve en la calle. Pero nuestro trabajo aquí no ha terminado. Vamos a presentar en la semifinal otra de nuestras canciones inéditas que siento que también les va a gustar. Les presento mi carácter, mi forma de actuar, llegué lejos respetando a quien me respeta. Y siendo mi persona, nunca fijé ser de más. Jefe, quise ser y aprendí viendo a los demás, juntándome con la gente que en verdad gana. Solo así iba a mejorar, mi visión iba a impulsar. Y entre el lago iba ganando y entre lodos, piedras, charco, fue avanzando. Batalla dura pero le atoramos. Quien lo viera el muchachito ganando billete. El de la bicicleta roja se convierte en jefe. Su sueño se completó, querendo se acopló. El de la coquita de lata se echó un champán. Disfrutando de lo bueno y lo que falta. Para todos sale el sol. Para mí nunca se tardó. Y para Grupo Línea nunca se tardó. Y échale con Paoli. ¡Hoy nomás! Slap that s***, JD. ¡Bravo! ¡Bien! Oye, el Franco Escamilla sí se la rifa. Y a Noel también. Me quiero tomar una foto con ustedes antes de que sean bien famosos y no nos pelen. El hermano chiquito. Muchachos, personalmente, perdón que me adelante. Me gusta el trabajo que hacen, cómo se escuchan. Mi única crítica es que el discurso pues es el mismo. El vato que nadie creía en él y ahorita trae un chingo de dinero. Los amigos que eran bien falsos y que no los pelan y ya no tiene amigos nuevos, más con los de siempre. O sea, está bien, pero es el mismo discurso. No habrá manera como de pensar en otra historia, la chingada. Hay muchas todavía, nomás si nos da la chance y les vamos a presentar todo lo que traemos. Cuatro veces de chance, güey, pues ya es la tercera vez que vienen. Tocan con madre, tocan con madre, cantan bien, traen muy buena vibra, todo, poca madre, pero yo a mí sí me tienen bombo con la misma. Ay, empezó la motivación. Todo esto no lo tomen a mal, es la motivación que ahora se está empleando aquí en este jurado, de decirte así puras cosas que duelen y pegan, pero es para que ustedes sobresalgan. No, 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 tomamos la crítica en buen sentido, no, no, nada. Oigan, felicidades muchachos. Oigan, felicidades muchachos.